¿Qué es el Museo Histórico de la Sierra Gordo? Mira, mi familia es de Arraigo aquí en Jalpan, mi mamá es jalpense, soy de los Pedraza de aquí y vengo por una invitación precisamente de la UTEC para hablar sobre ese tema, pues que como te comentaba, es un tema muy actual. Ok, también tenemos el conocimiento que usted es escritora, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, mira, soy escritora, soy narradora, soy asesora en letras, tengo cuatro libros publicados y un premio internacional otorgado por organismos defensores de derechos humanos, el cual me fue otorgado en la ciudad de Viena cuando se lanzó precisamente uno de mis textos que habla mucho acerca de la mujer y la manera como se transgreden sus derechos humanos aquí en América Latina. Ok, también tenemos entendido que es forjadora de esto que es el derecho de las mujeres, la perspectiva de género y diferentes aspectos, ¿qué nos puede platicar al respecto? Pues sí, mira, la lucha de género ha sido a fin de cuentas una de mis trincheras y que me ha llevado a muchas satisfacciones, sobre todo a recorrer otras partes del mundo como representante de Querétaro y de México, tengo algo de reconocimiento, me siento muy satisfecha porque es un trabajo que hemos abordado desde hace años, hemos trabajado arduamente desde todas las trincheras, sobre todo para permear lo que es la perspectiva de género. ¿Usted cómo ve este tema que permea dentro de la Sierra Gorda? Pues mira, desconozco cómo esté permeando en la Sierra Gorda, pero hace poco vi que por fin ya tienen su Instituto Municipal de la Mujer y yo creo que eso es un gran avance, porque a partir de los institutos de la mujer tenemos que esta perspectiva de género llevarla a todos los niveles, que se llama lo que es la transversalización y esperamos que pronto aquí en la Sierra Gorda haya resultados y que las mujeres estén aportando lo mejor de sí para cambiar esta sociedad, que a fin de cuentas eso es lo que se persigue. Hoy les quiero hablar acerca de la participación política de la mujer, porque esto no es una moda, es un asunto de una urgente necesidad. ¿Quiénes de ustedes saben que ya las mujeres debemos de participar al 50% de la política? Levantan la mano. Pues muy bien, veo que están enterados acerca de las reformas electorales que se dieron hace poco, en las cuales precisamente por organismos internacionales que estuvieron presionando a nuestro país, porque se daban cuenta que las mujeres estábamos renegadas a los ejemplos términos y que realmente no, no nos animábamos a levantar la mano. Afortunadamente las leyes se obligan a los partidos políticos a que las mujeres estemos ahí, estemos en la toma de decisiones, y eso es importantísimo. Porque cuando las mujeres estamos en la toma de decisiones, muchas desigualdades se van a volver. El 50% de las candidaturas de género ha sido muy cuestionada. Hay hombres que tal vez con un dejo de machismo, o por no entender el concepto, simplemente desacreditan esta participación. Y dicen, ¿por qué las mujeres? Bueno, se los voy a decir como los he escuchado decirlo, y como lo han reclamado en algunos foros. Y ahora, ¿por qué las viejas quieren gobernar? Pues, no es un asunto de que queramos gobernar, es un asunto de la paz, elementar y justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de que el 50% de este país no está siendo representado. Necesitamos más mujeres en la toma de decisiones. Necesitamos más mujeres incidiendo en nuestros problemas. Necesitamos más mujeres y siente de lo que necesitamos. Yo las invito, yo los invito, a que reflexionemos al respecto, a que cuando veamos a una mujer encabezando un proyecto político, no deseñemos su participación, simplemente formemos un frente común, porque de verdad se los digo, cuando somos mujeres, nos cuesta el doble del trabajo que un varón llegará hasta ahí. Porque venimos adaptando toda esa cultura en la que nacimos, y esa cultura precisamente es la que nos está haciendo mucho daño. Pues, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta al respecto, estoy aquí para tenerlos. Muchas gracias.